Hola gente de Versus, ¿cómo están? Espero que esté súper pero súper bien Hoy les voy a hablar de una película llamada Whiplash No, no sé si es Whiplash, ¿eh? ¿Quién contrasta a esta gente? Gente inoperante, carajo I'm here for a reason Were you rushing or were you dragging? I don't know If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig It means a lot to you, doesn't it? Yeah I would push people beyond what's expected of them You are a worthless, friendless piece of shit whose mommy left daddy Who is now weeping and slobbering all over my drum set like a nine-year-old girl Be great Are you a rusher or are you a dragger or are you going to be on my time? Going to be on your time Y después de esta introducción vamos a hablar de Whiplash Y por qué decidí ver esta película Bueno, de nuevo estaba con una persona bastante especial Y dijimos, ¿qué película podemos ver? Y nosotros tenemos una lista de películas para ver juntos Y entonces decidimos ver esta película Porque él me dijo que a él le gustaba muchísimo Que así yo lo iba a entender mucho más Entonces la vimos y realmente a mí me encantó Pero, ¿de qué trata esta película? Y nos va a traer a nuestro personaje principal Que se llama Andy Andrew Que es baterista y estudia en una de las mejores escuelas de música De todo Estados Unidos Y al menos así te lo pintan Como que es la mejor escuela Y todo empieza cuando Él está tocando Muy concentrado Y aparece el otro personaje principal Fletcher Le dice que él está buscando músicos Para su banda Hasta ahí pareciera que está todo bien Es un chabón Que es baterista Está estudiando Y aparece este otro personaje Que está buscando músicos para su banda Pero no es tan sencillo Porque Andy quiere ser el mejor baterista Quiere ser el más grande Y obviamente para lograr eso Va a tener que sufrir Y que pasar por muchas cosas Porque Fletcher realmente Para decirlo mal y pronto Es un hijo de la mierda Es un tipo Que no le importa nada Que no le importa lastimar los sentimientos de otras personas Que no le importa decir lo que piensa No le importa ser amable O sea, el chabón entra Y tipo Golpea las puertas Y dice Ni siquiera saluda Juega a la gente con cosas personales Realmente O sea Si las cosas no salen como él quiere Te denigra A un punto de que te sientas como basura Y como Andy Va entrando en ese juego De competitividad extrema En esa relación completamente abusiva Entre Fletcher y él En donde el chabón lo empuja A más y más y más y más Y es algo que dice En un punto de la película Fletcher no tiene Escrúpulos No le importa nada Y si tiene que No sé Matar a tu madre Para que seas mejor Lo va a hacer Así de loco Está el chabón Esto ya es demasiado Las que realmente a mí Me parecieron súper fuertes Tal vez a personas más valientes No En donde Andy toca y toca la batería Hasta que le sangran las manos Y hasta que tiene ampollas Según me dijo Persona especial Es muy común Eso a los bateristas Es muy común Que tengan ampollas en las manos Y que tengan lastimaduras Es una película Para entender Cómo es el mundo de la música Por adentro De lo competitivo Y de lo estresante Que es Es bastante dura Para ser realista Es una película Que si sos impresionable Porque hay parques Que te impresionen Que si no te gusta Ver gente que sufre O que la pase mal Tal vez no sea tu película Pero es una película Que está excelente Algo que no me quiero olvidar Que me lo estaba por olvidar Es que la fotografía De esta película Por Dios O sea La película El guión La historia Es increíble Porque no es algo Que nosotros estamos acostumbrados Pero la fotografía Es perfecta Vía los colores Bueno La música obviamente Es increíble Pero es excelente Y creo que eso ayuda A que la película Sea increíble No solo que la historia Sea buena Sino que la fotografía Y la estética De la película Nos hagan querer verla Que sea algo bello Para los ojos Porque además de alimentar El alma Hay que alimentar Los ojos Y hay que ver cosas Bellas Así que Eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado Mucho este video De ser así Se pueden suscribir Le pueden dar Like Y lo pueden compartir Con todos sus amigos Cinéfilos Nos vemos la próxima Adiós